El Gabinete de Seguridad presentó cifras en su materia, en las que no hay nada que festejar pues el reto sigue siendo grande, pero nos propusimos detener la tendencia, dijo Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. En conferencia presidencial reveló que existe un déficit de 77.000 elementos policíacos, ya que actualmente hay un total de 281.353 policías estatales y municipales. Ante la falta de policías, dijo que se recurre al empresariado para articular su infraestructura tecnológica e información con Plataforma México, a fin de que el gobierno pueda usarla para combatir el crimen. Luego el secretario desglosó las cifras de homicidios dolosos. En agosto de 2018 se registró el mayor número de víctimas, 3.074, pero abril de 2019 fue el mes con menos casos, con 2.733 asesinatos. Señaló que en 10 meses y medio de gobierno el número de homicidios dolosos sigue a la alza, pero a ritmo menor. El 2018 es 0.8 y de diciembre a la fecha es 0.4, es decir, hemos logrado un punto de inflexión en el nivel de crecimiento, en la tendencia de crecimiento del crimen de los delitos dolosos. Durazo Montaño apuntó que se redujo la percepción de inseguridad del 79.4% en 2018 bajo a 78.9% y recordó que la estrategia de seguridad incluye sustitución del uso de la fuerza policial y militar por una visión amplia que vaya a las causas profundas de la inseguridad, respeto y restricto a los derechos humanos, la creación de la Guardia Nacional, congelamiento de finanzas del crimen y el fin del autogobierno en cárceles. Finalmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó que la atención a la inseguridad y violencia se realiza sin tortura, espionaje, guerra, exterminios, racias y masacres. Que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. No se pueden resolver problemas que se han originado por el abandono al pueblo solo con medidas coercitivas, con el uso de la fuerza. No se puede, lo he dicho muchas veces y lo repito, apagar el fuego con el fuego. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Para Crónica TV, Amy Arriaga.